Proverbios, capítulo 2 Y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Él provee de sana sabiduría a los rectos Es escudo a los que caminan rectamente Es el que guarda las veredas del juicio Y preserva el camino de sus santos Entonces entenderás justicia, juicio y equidad Y todo buen camino Cuando la sabiduría entrara en tu corazón Y la ciencia fuere grata a tu alma La discreción te guardará Te preservará la inteligencia Para librarte del mal camino De los hombres que hablan perversidades Que dejan los caminos derechos Para andar por sendas tenebrosas Que se alegran haciendo el mal Que se huelgan en las perversidades del vicio Cuyas veredas son torcidas Y torcidos sus caminos Serás librado de la mujer extraña De la ajena que halaga con sus palabras La cual abandona al compañero de su juventud Y se olvida del pacto de su Dios Por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte Y sus veredas hacia los muertos Todos los que a ella se lleguen No volverán Ni seguirán otra vez los senderos de la vida Así andarás por el camino de los buenos Y seguirás las veredas de los justos Porque los rectos habitarán la tierra Y los perfectos permanecerán en ella Mas los impíos serán corrotados de la tierra Y los prevaricadores serán de ella desarraigados Proverbios capítulo 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová Ni te fatigues de su corrección Porque Jehová al que ama castiga Como el Padre al Hijo a quien quiere Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se puede comparar a ella La largura de días está en su mano derecha En su izquierda riquezas y honra Sus caminos son caminos deleitosos Y todas sus veredas paz Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano Y bienaventurados son los que la retienen Jehová con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia Con su ciencia los abismos fueron divididos Y destilan rocío los cielos Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Y tu pie no tropezará Cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás Y tu sueño será grato No tendrás temor de pavor repentino Ni de la ruina de los impíos Cuando viniere Porque Jehová será tu confianza Y él preservará tu pie de quedar preso No te niegues a hacer el bien A quien es debido Cuando tuvieras poder para hacerlo No digas a tu prójimo Anda y vuelve Y mañana te daré Cuando tienes contigo que darle No intentes mal contra tu prójimo Que habita confiado junto a ti No tengas pleito con nadie sin razón Si no te han hecho agravio No envidies al hombre injusto Ni escojas ninguno de sus caminos Porque Jehová abomina al perverso Mas su comunión íntima es con los justos La maldición de Jehová está en la casa del impío Pero bendecirá la morada de los justos Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Los sabios heredarán honra Mas los necios llevarán ignominia Libro de Salmos Salmo número 31 En ti, oh Jehová, he confiado No sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia Inclina a mí tu oído Líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme Porque tú eres mi roca y mi castillo Por tu nombre me guiarás Y me encaminarás Sácame de la red que han escondido para mí Pues tú eres mi refugio En tu mano encomiendo mi espíritu Tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias Mas yo en Jehová he esperado Me gozaré y alegraré en tu misericordia Porque has visto mi aflicción Has conocido mi alma en las angustias No me entregaste en mano del enemigo Pusiste mis pies en lugar espacioso Ten misericordia de mí, oh Jehová Porque estoy en angustia Se han consumido de tristeza mis ojos Mi alma también y mi cuerpo Porque mi vida se va gastando de dolor Y mis años de suspirar Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad Y mis huesos se han consumido De todos mis enemigos soy objeto de oprobio Y de mis vecinos mucho más Y el horror de mis conocidos Los que me ven fuera huyen de mí He sido olvidado de su corazón como un muerto He venido a ser como un vaso quebrado Porque oigo la calumnia de muchos El miedo me asalta por todas partes Mientras consultan juntos contra mí E idean quitarme la vida Mas yo en ti confío, oh Jehová Digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos Y de mis perseguidores Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia No sea yo avergonzado, oh Jehová Ya que te he invocado Sean avergonzados los impíos Estén mudos en el Seol Enmudezcan los labios mentirosos Que hablan contra el justo cosas duras Con soberbia y menosprecio Cuán grande es tu bondad Que has guardado para los que te temen Que has mostrado a los que esperan en ti Delante de los hijos de los hombres En los secretos de tu presencia Los esconderás de la conspiración del hombre Los pondrás en un tabernáculo Acubierto de contención de lenguas Bendito sea Jehová Porque ha hecho maravillosa Su misericordia para conmigo En ciudad fortificada Decía yo en mi premura Cortado soy de delante de tus ojos Pero tú oíste la voz de mis ruegos Cuando a ti clamaba Amad a Jehová Todos vosotros sus santos A los fieles guarda a Jehová Y paga abundantemente Al que procede con soberbia Esforzaos todos vosotros Los que esperáis en Jehová Y tome aliento vuestro corazón Salmo número 32 Bienaventurado aquel cuya transgresión Ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre A quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé Se envejecieron mis huesos En mi gemirre todo el día Porque de día y de noche Se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor En sequedades de verano Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Dije Confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto Orará a ti todo santo En el tiempo en que pueda ser aliado Ciertamente En la inundación de muchas aguas No llegarán éstas a él Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación Me rodearás Te haré entender Y te enseñaré el camino En que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seáis Como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro y con freno Porque si no No se acercan a ti Muchos dolores Habrá para el impío Mas al que espera en Jehová Le rodea la misericordia Alegraos en Jehová Y gozaos justos Y cantad con júbilo Todos vosotros Los rectos de corazón Salmo número 33 Alegraos oh justos en Jehová En los íntegros Es hermosa la alabanza Aclamada Jehová con arpa Cantadle con salterio Y de cacordio Cantadle cántico nuevo Hacedlo bien Cañendo con júbilo Porque recta es la palabra de Jehová Y toda su obra es hecha Con fidelidad Él ama justicia y juicio De la misericordia de Jehová Está llena la tierra Por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todo el ejército de Helios Por el aliento de su boca Él junta como montón Las aguas del mar Él pone en depósitos Los abismos Tema a Jehová toda la tierra Teman delante de Él Todos los habitantes del mundo Porque Él dijo Y fue hecho Él mandó Y existió Jehová hace nulo El consejo de las naciones Y frustra las maquinaciones De los pueblos El consejo de Jehová Permanecerá para siempre Los pensamientos de su corazón Por todas las generaciones Bienaventurada la nación Cuyo Dios es Jehová El pueblo que Él escogió Como heredad para sí Desde los cielos miró Jehová Vio a todos los hijos de los hombres Desde el lugar de su morada Miró sobre todos los moradores de la tierra Él formó el corazón de todos ellos Atento está a todas sus obras El rey no se salva por la multitud del ejército Ni escapa el valiente por la mucha fuerza Vano para salvarse es el caballo La grandeza de su fuerza A nadie podrá librar He aquí El ojo de Jehová sobre los que le temen Sobre los que esperan en su misericordia Para librar sus almas de la muerte Y para darles vida en tiempo de hambre Nuestra alma espera a Jehová Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre hemos confiado Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros Según esperemos en ti Salmo número 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y Él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a Él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó Y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Gustad y ved Que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en Él Temed a Jehová vosotros, sus santos Pues nada falta a los que le temen Los leoncilios necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Venid, hijos, oídme El temor de Jehová os enseñaré ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y síguela Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atento sus oídos al clamor de Helios La ira de Jehová contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de Helios Claman los justos Y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas Helios le librará Jehová Él guarda todos sus huesos Ni uno de Helios será quebrantado Matará al mal o la maldad Y los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de sus siervos Y no serán condenados cuantos en él confían 35 Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden Pelea contra los que me combaten Echa mano al escudo y al pavés Y levántate en mi ayuda Saca la lanza Cierra contra mis perseguidores Dí a mi alma Yo soy tu salvación Sean avergonzados y confundidos Los que buscan mi vida Sean vueltos atrás y avergonzados Los que mi mal intentan Sean como el tamo delante del viento Y el ángel de Jehová los acose Sea su camino tenebroso y resbaladizo Y el ángel de Jehová los persiga Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo Sin causa cavaron hoyo para mi alma Venga en el quebrantamiento sin que lo sepa Y la red que él escondió lo prenda Con quebrantamiento caiga en ella Entonces mi alma se alegrará en Jehová Y se regocijará en su salvación Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él Y al pobre y menesteroso del que le despoja Se levantan testigos malvados De lo que no se me preguntan Me devuelven mal por bien Para afligir a mi alma Pero yo, cuando ellos enfermaron Me vestí de cilicio Afligí con ayuno mi alma Y mi oración se volvía a mi seno Como por mi compañero Como por mi hermano andaba Como el que trae luto por madre Enlutado me humillaba Pero ellos se alegraron en mi adversidad Y se juntaron Se juntaron contra mí gentes despreciables Y yo no lo entendía Me despedazaban sin descanso Como lisonjeros, escarnecedores y trubanes Crujieron contra mí sus dientes Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones Mi vida de los leones Te confesaré en grande congregación Te alabaré entre numeroso pueblo No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo Porque no hablan paz Y contra los mansos de la tierra Piensan palabras engañosas Ensancharon contra mí su boca Dijeron, ea, ea Nuestros ojos lo han visto Tú lo has visto, oh Jehová, no calles Señor, no te alejes de mí Muévete y despierta para hacerme justicia Dios mío y Señor mío Para defender mi causa Júzgame conforme a tu justicia Jehová, Dios mío Y no se alegren de mí No digan en su corazón, ea, alma nuestra No digan, le hemos devorado Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí Canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa Y digan siempre Sea exaltado Jehová Que ama la paz de su siervo Y mi lengua hablará de tu justicia Y de tu alabanza todo el día Proverbios, capítulo 7 Hijo mío, guarda mis razones Y atesora contigo mis mandamientos Guarda mis mandamientos y vivirás Y mi ley como las niñas de tus ojos Lígalos a tus dedos Escríbelos en la tabla de tu corazón Di a la sabiduría Tú eres mi hermana Y a la inteligencia llama parienta Para que te guarden de la mujer ajena Y de la extraña que ablanda sus palabras Porque mirando yo por la ventana de mi casa Por mi celosía Vi entre los simples Consideré entre los jóvenes A un joven falto de entendimiento El cual pasaba por la calle junto a la esquina E iba camino a la casa de Elia A la tarde del día cuando ya oscurecía En la oscuridad y tinieblas de la noche Cuando he aquí Una mujer le sale al encuentro Con atavío de ramera Y astuta de corazón Alborotadora y renciliosa Sus pies no pueden estar en casa Unas veces está en la calle Otras veces en las plazas Acechando por todas las esquinas Se asió de él y le besó Con semblante descarado le dijo Sacrificios de paz había prometido Hoy he pagado mis votos Por tanto he salido a encontrarte Buscando diligentemente tu rostro Y te he hallado He adornado mi cama con colchas recamadas Con cordoncillo de Egipto He perfumado mi cámara Con mirra, aloes y canela Ven, embriaguémonos de amores Hasta la mañana Alegrémonos en amores Porque el marido no está en casa Se ha ido a un largo viaje La bolsa de dinero llevó en su mano El día señalado volverá a su casa Lo rindió con la suavidad De sus muchas palabras Le obligó con la salamería de sus labios Al punto se marchó tras ellas Como va el buey al desgolladero Y como el necio a las prisiones Para ser castigado Como el ave que se apresura a la red Y no sabe que es contra su vida Hasta que la saeta traspasa su corazón Ahora pues, hijos, oídme Y estad atentos a las razones de mi boca No se aparte tu corazón a sus caminos No yerres en sus veredas Porque a muchos ha hecho caer heridos Y aún los más fuertes han sido muertos por ella Camino al Seol es su casa Que conduce a las cámaras de la muerte